Muy buenas noches a todos, otra vez sean bienvenidos a Incongruente Games y le voy a echar un ojo a este juego llamado Fortnite que soy muy malo para los juegos de shooters como este tipo pero pues voy a ver que tanto rollo con este juego, se ve divertido además pues lo descargué porque seamos sinceros es gratuito y lo gratis siempre es bienvenido espero que no se escuche de música de fondo, hay unas cumbias o algo lo que pasa es que hay una festividad acá cerca de mi casa y tienen la música a tope, a tope como si no hubiera un mañana como si mañana fuera el fin del mundo y hoy tuvieran que festejar a lo grande pero bueno esperemos que no se escuche demasiado si no pues ahí se ponen a bailar un poco muy bien vamos a ver este juego, soy nivel 0 y como les digo soy muy malo así que solamente voy a probar he visto algunos videos en YouTube y se ve que está divertido el juego sobre todo porque es todos contra todos bueno te dan un pequeño escuadrón de 4 pero pues como no estamos en comunicación pues no sirve de nada así que el chiste al final pues todo termina en uno contra el mundo pero vamos a ver ahorita que cargue esto yo también puedo bailar, ¿con cuál se baila aquí? no, 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 acá está oh ya te pareció tarde me gusta este autobús se parece a los que había antes aún recuerdo que viajé yo de niño en un autobús de estos amarillos con franjas negras muy bien vamos ya empezaron a saltar aquí todos aquí el problema que siempre tengo es que nunca caigo donde están las armas y si llego a algún lugar pues me matan si hay algún arma me dan un balazo en la cabeza y ya aparte es muy malo para apuntar porque no estoy acostumbrado a este tipo de juegos así que aún me falta mucho que aprender a estos juegos pero vamos a ver si logro durar unos unos un minuto porque ya lo volví a regar me estoy yendo a un lugar donde no hay nada y tenía que ir a una casita o algo así pero es que ahí es donde más caen todos y donde más pues provocan bajas inmediatamente y estoy sospechando que voy a morir instantáneamente porque no llevo nada y ya me tardé demasiado y esto tiene que ser muy muy rápido pero bueno vamos a ver a veces me quiero poner a cortar este madera aquí los árboles pero es como te ven bueno que más da a ver vamos a cortar madera madera bueno con eso sería suficiente pero acá no hay nadie siento que me siento observado oh ya mataron a alguien nada ni una pistolita no nada oh demonio soy un estúpido por venir aquí no tengo nada no tengo nada no tengo nada ah ok se me olvidaba acá también que el mapa se hace más pequeño a cada instante eso está muy bueno porque te obliga porque te obliga a salir a salir de tus escondites y a no quedarte ok tengo que ir para allá porque por acá el mapa se está haciendo chiquito chiquito con cual se construye no ahora tengo una ni siquiera recuerdo el agarrado eh vamos a hacer una pequeña escalera para que vaya para allá y me maten si si es lo que vamos a hacer muchacho una escalera porque para llegar al cielo se necesita solamente una escalera y otra chiquita es una trampa ¿verdad? pero bueno no aún aún no me escupan esas trampas tengo que estar en una casa ¿no? o hacer unas cabañas y ahí metí la trampa por si alguien se anima a perseguirme algo así quiero como que quiero ir hacia allá arriba pero bueno ya vamos a la acción para que me maten porque esto no se está atorando demasiado y no ha habido ningún disparo de parte mía y eso no me gusta yo quiero conflicto oh mira acá hay una buena vista si tuviera un un arma de flanco tirador pero como soy pobre creo que acá también se pueden comprar armas ¿no? algunos o es mi sensación o algunos empiezan ya con armas pero creo que no ¿verdad? todos empiezan desde cero bueno desde cero me refiero a cuando caen pues no llevan ni una arma y he visto por ahí que se compran skins y otras cosas creo que está en modo campaña donde se puede ganar dinero de fortnite para ocupar para comprar eso ¿no? el socavón ahí de seguro tiene que ver alguien no me la creo que no haya ni una alma a ver si no me dispara un flanco tirador nomás voy a ver mi cabeza rodar por los suelos es porque ya me tuvo que haber visto porque estoy muy vulnerable aquí lo que no sé muy bien es aún construir por ejemplo para que pueda bajar como construyo abajo escuché algo ¿qué es eso? a ver vamos a arriesgarnos a construir oh ¿qué diablos pasó ahí? ah what oh ¿soy yo? ok ah es estúpido ¿pero qué es eso que está ahí? ¿qué coño? ¿alguien lo lanzó o qué? no tengo mucha idea aún de las armas que hay acá es lo malo también por eso me confundo demasiado algunas las tomo y no sé qué carajo se hacen con ellas vamos ya vamos ya a morir porque esto ya me está cansando vamos a a ver cómo ah esa está buena a ver ponla ahí muchachos ¿cómo la pongo más abajo? es lo que no sé ¿cómo diablos saco eso? oh ahí pongo una a ver vámonos por allá creo que con eso bastará ¿no? ya no me puedo morir ay había había alguien allá oh no esta arma está muy lenta oh oh diablos construir construir es no pero es una pared eso una pared eso eso pared 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 corre corre por tu vida lady no que estás haciendo idiota vamos a hacer una escalera chiquita y otra ranota porque esto se va a descontrolar si no me largo de aquí a esos me vienen siguiendo no creo no creo que me hayan dejado escapar así tan a las primeras creo que ya se me acabó la madera no va a llegar muy bien chica hay que enfrentar a esos bastardos nada más creo que los perdí creo que me perdieron la vida tampoco llevo tantas cosas de valor así que si me matan lo único que van a conseguir es una pistola y una pala un pico más bien dicho ok para dónde está ok está por acá esto dónde se termina la dónde están esos tipos bueno por aquí nos encontraré más adelante pero eran eran equipo oh ya no tengo vida no había dado cuenta de eso tengo más para que me caiga de un escalón y muera vamos a ver si por acá hay vida en estas chocitas o por allá tiene que haber algún tipo arriba espiando malintencionado por acá los mismos que encontré no creo que me hayan dejado así como así nos voy a encontrar por acá en un tipo emboscada mira acá hay construcción y eso no me gusta construcciones es porque ya estuvo acá un tipo oh oh maldita sea licas un body oh si baila maldito bastardo bueno pues ya quedé en 17 con mi equipo que todos murieron y solamente yo y el tipo que no para de bailar ok bueno y ahora que no ahora no sé que otro se puso a bailar también acá ahora no sé que se hace si tengo que esperar a que terminen todos o puedo salirme de la partida así como así y no hay problema no hay ningún conflicto lo voy a hacer para jugar otra pequeña partida a ver vamos a abandonar la partida atención al cliente código de conducta ok si quiero vamos a la partida bien vamos a comenzar con otra no tuve mucha suerte bueno sí porque duré un poquito oh mira subí al nivel 2 bueno salgo salgo vamos a bailar bueno vamos a siguiente partida no sé si el mapa siempre sea el mismo o cambio también como el de ay como se llama el otro juego que tenía en Steam y lo quité bueno vamos a ver por acá si agarro estos me las quitan verá cuando comienzo el juego creo que take that take that take bueno vamos a ver a que comienza esto voy a intentar me ir como algún compañero de mi equipo a ver si lo puedo encontrar nomás para para ver que podemos hacer o si sale igual totalmente pero vamos what what are you saying oh no oh no pass me the dongle o 72 y ok vamos a ver dónde está mi equipo allá va uno allá va uno vamos con oh yo lo perdí karma trick ahí está hola bueno acá va otro pas de dongle here we go aún me puedo encontrar personas en español una vez encontré pero creo que fue totalmente aleatorio hey ¿dónde se va ese tipo? ¿dónde se va compañero? bueno donde se baje uno yo voy aunque me partan la mandarina en un segundo ya que vamos a seguir este tipo que se ve que se ve que sabe lo que hace oh holy shit oh un poquín genial no tengo nada no 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 ok ahí va un compañero no oh ya lo mataron genial aquí árbol me arrime oh ya me vio acá otro tipo ¿dónde estoy? ya no veo nada amigos creo que esto va a terminar muy mal muy muy mal no me ha visto nadie por acá pero si viene alguien por este lado yo creo que voy a huir de que lado si será lo más sano oh escuché un disparo cerca de mi oh bueno por lo menos tengo una arma acá agárrala estúpido nunca se agarra ok oh oh alguien 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 oh shit 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 vamos a construir una escalera chiquita y otra grandota oh ya no tengo oh digamos se me han terminado esto se acaba muy rápido tengo que de plano talar muchos árboles para conseguir buena madera a ver estos tipos no me van a dejar ir así como así así que vamos a espiar donde diablos están oh ya vi ya viene mira sabía que aquel tipo no me iba a dejar ir oh lo tenía la mira diablos como lo pude perder ajá vamos a ver donde estas donde estas donde estas vamos a ir oh ya ay 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 shit como te vas a apuntar vámonos corre por tu vida pequeño soldado porque ahí nos vienen qué hago soy presa fácil aquí no sé qué diablos hacer que me quedas correr esconderme dentro de este arbolote o dónde pueden venir vamos a caer casita oh shit no oye qué hay detrás de esa cascada vamos a ver si hay algo o hay solamente piedra oh estúpido no hay nada no hay nada vamos a seguir caminando vamos a ver si en esa casita hay vida o algún tipo de cómo se llama esto escudo o hay más balas o me van a dar un balazo ahí cualquier cosa pueda pasar ahí pero quién quita vamos a ver aquí qué puede haber con cuál se abre la puerta con E verdad ahorita eso es a modo balas ok estoy mero en el centro estoy en lo peligroso porque todos vienen al centro en dos minutos esta cosa se va a hacer más pequeña necesito talar árboles aquí no habrá alguien como que vuelo algo quemado por acá no será mi patata aquí de computadora espero que no porque hubo mira a ver vamos a hacer una escalera chiquita y otra grandota pero hazla acá cerca de mí amigo ahí está bien no tengo suficiente madera para llegar allá arriba vamos a ver por aquí qué está pasando a ver si no encontramos la muerte mejor que también tengo que ver cuál será la mejor arma cuál arma puede ser más buena a ver con esto ya puedo llegar allá arriba bueno fabrica escalera para llegar allá a ver dónde está la escalera ahí está una échame otra acá eso otra eso otra otra más gracias con eso me basta ya voy a entrar de mí aquí vamos vamos allá arriba ok ponme una escalera oh creo que lo hice mal bueno no tan mal oh ah y ah muy bien si tuviese una mejor arma está a ver cómo apunta esto es chido sí vamos a ver por aquí no sé si se mueve algo por allá no todo está muy tranquilo aquí dónde estoy estoy en el mero centro en el mero mero centro está cubrís de acá más pelea pues yo no veo nada aquí ni una alma se acerca vamos a ver si por acá hay construcciones pero no veo nada de construcciones que estén generando acá entonces voy a inspeccionar mi menú oh no tengo nada dice ratón rueda abajo necesito curación esto bueno me imagino que es para pedir cosas cuando estás cuando tienes a tus compañeros entonces bailar para llamar la atención y que me maten rápido muy bien yo no veo ningún movimiento oh allá 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 dónde está el tipo son muchos mierda qué hice llamar la atención este hice una escalera chiquita espera la escalera ¿dónde está? no era esa oh estúpido vamos a la cima de ahí si es que puedo llegar oh ahí viene ahí viene un tipo bueno ya que morir ataca construyendo son varios jet dragons aura asesinado por dragons aura diablos equipo noveno y creo que me voy a salir otra vez de esto será la única la última prueba de partidas en fortnite vamos a ver creo que hay uno en la que si se puede hacer solamente uno contra todos a ver escuadrones están escuadrones duos solitario vamos a ver necesito aprenderme bien aquí las teclas que es para que cada una o los comandos y apuntar bien sobre todo o y escoger un arma favorita para practicar con ella pero a ver a ver que pasa es la primera vez que juego este juego aunque se parecen a muchos otros shooters de este estilo pero bueno cada uno un zancudo enorme oh shit ok muy bien otra vez aquí ahora si uno contra todos nada de parejas ni amigos que se mueren en un instante y que no ayudan para nada es mejor solo verdad para que para que escuadrón ahí va ahora si me voy a ir a donde está todo el conflicto vamos a seguir a untar toda la bola y a morir ok en cuanto salga aquí con tal número que ahí va vámonos ya con todos aquí a ver quien se muere primero a donde iré a donde iré acá y aquí la chocita está es que también tengo que ver donde hay armas para caer como me puedo caer más rápido es lo que no sé también oh diablo ya me ha ganado la chocita en ese tipo que estaba ahí a donde vas amigo esto que es ok bueno tengo un arma con esa no me gusta ok ahí van vamos a matar a uno aunque sea uno oh ya tienen armas diablos eso no me gusta esto bien tenemos un pequeño escudo esto que es agárrala oh pues no tienen una bala ahora si tiene oh no pero es la que saca muchos ya no encuentran con el que estaban acá ya se pelaron todos oh shit oh 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 oye muchacho tranquilo oh shit me ha quedado ¿dónde está? ahí lo vi lo había visto lo había visto ¿dónde el chingados está? ¿por qué sepiente se ve como media falsa oh lo vi lo vi ahí está ahí está chengao oye están disparando algo toma eso maravaca eso tarda mucho en disparar había otro que estaba disparando pero no nos logró ver bueno vamos ya a morir que para eso vinimos mira mira por acá anda alguien construyendo ahí están varios oh shit ¿dónde está? oh maldita sea build a fortnicator build a fortnicator maldito bueno dejaremos hasta acá este pequeño gameplay de fortnite así que se queda esto fue una lástima verme jugar así de mal pero bueno fue las primeras veces que estoy jugando este juego y no lo entiendo muy bien aún pero ya me acostumbrar más adelante si me puede dejar algún consejo pues déjenmelo en los comentarios si es que jugaron este juego y nos veremos en otro pequeño vídeo chao y muchas gracias por ver